Siempre perdiendo 2 contra 2, Team Queso tiene que solucionar eso, porque claro, si hablamos del general de Team Queso, en 2 contra 2 venía mejor que Team Liquid en cuanto a calidad de juego, pero al final del día volvió a perder y Team Liquid ganó, y lo que importa es ese punto. Sin duda alguna, pareciera que aquí el equipo de Team Queso vino con un plan, si mal no me equivoco, de nuevo es este mismo mazo de la mosquetera, con el... Sí, es el mismo. Vinieron con un plan, lo han utilizado 3 veces consecutivas, pero ahora en otras manos, en Ben y Ju, que mano, te digo que se inaugura, o se estrena, como lo quieras decir, por primera vez jugando en el 1 contra 1 en lo que va a estar cerrado. Qué bien que hizo eso, muy bien. Escuchá, ¿no? Sí, contame. Escuchá, puede que sea lo que vos decís, puede que haya un plan acá. No, igual se cambió, no se puso torno a bombardera. Y será por eso que le dijo GG, porque cuando ve el mazo se da cuenta que la torre bombardera era la que necesitaba. Porque a la bombardera le servía muchísimo acá. Muchísimo, yo creo que por eso Ben y Ju dijo, qué lástima que no repetís. Claro, cambió el mazo, arqueras, para defenderse un cementerio es bueno, tenés... Claro. Cambió el mazo, trajo el arquetipo, cambió el mazo. Qué lástima, porque la anterior le hubiese servido mucho más acá. Claro, esto sí es un mal macho, es el mismo montapuerco triple hechizo, pero cambias, pones arqueras en vez de mosqueteras, te quitas el DPS, pero ayudas mucho, cambia un cementerio y te pones una torre infernal. ¡Wow! Qué lástima para él, ¿no? Sí, baja el ciclo de ataque, va a haber más montapuerco, le baja el ciclo. También cambia a los duendes y le pone esqueletos, baja el ciclo, lo cual te permite meter más presiones, jugar mucho más al counter. Buen mazo si te van a traer algún tipo de beatdown, por ejemplo. Pero acá, justo contra los puercos reales, qué mala suerte. Va a estar complicado. Oye, esto lo escucha. Disculpa. Querés colchones. Colchones, lavadora, y bueno, y puercos reales. Refrigeradores, puercos, troncos, por la izquierda. Qué bueno cómo se escucha todo, señores. Ahí desde el micrófono de Manu. Eso es lo divino de vivir en la Ciudad de México. Muy divertido ahí. Se viene el montapuerco, le tira un terremoto perfectamente. Otro golpe. Pero esto ya está. No, no hay nada que hacer. Esto está listo, Manu. Le tira un tronco ya para dejarlo, como digo yo, a punta de caramelo. Sigue con la presión. Le viene con los puercos reales por el lado derecho. Y yo creo que Egor quiere darle más coronas a todos los que se lo pusieron, señores. Porque quiere seguir presionando por el otro lado. Va a permitir el daño. Le quiere presionar el lado derecho. Quiere más coronitas. No sé si va a ser el caso. Tira el tronco. Cae la primera. Y Diego sigue. Y le da un doble match point. Pero viene el niño demonio. Me imagino a Benny cuando vio que se decidió poner este en lugar del anterior. Decirme que te la puedo creer. No me la contés. Sí, sí, casi llora. Casi llora. Sí, sí, sí. Es como wow. En serio.